La felicidad, que es para mí, son momentos, yo creo. Es que desde el mar se ve todo tan diferente. Te sientes grande avanzando hacia el horizonte. Luego te hace reconocer que somos tan pequeñitos. La felicidad, más que el destino, es el viaje y cómo lo vivimos. Bienvenute a la felicidad al cuadrado. ¡Gracias!